En las últimas horas, dos y una tons más murieron en el hospital público Pablo Arturo Suárez de Quito. No tenían la medicina en el hospital, cuyas madres van a la farmacia a comprar con su dinero esa medicina, ponen esa medicina en el cuerpo de los bebés y lo que genere es su muerte. A estos dos se suma un tercero que murió el pasado 1 de noviembre de 2017 y que su madre denunció la tarde de este último jueves, aduciendo que no hubo los cuidados necesarios con su hija. Yo lo encontré boca abajo, su cara y su nariz contra el colchoncito. Cristina Boada asegura que su hijo nació el 28 de octubre a las 34 semanas de gestación y que según los reportes médicos estaba evolucionando. Nos dijeron que el corazón estaba funcionando bien, sus pulmones, sus riñones igual bien, porque él estaba haciendo pipí, igual su intestino porque él estaba haciendo igual, estaba bien. Por su parte, Aida Muñoz, quien dio a luz el 19 de octubre a las 31 semanas de embarazo, dijo que junto a otras madres más, le se mandaron a comprar un medicamento para suministrar a sus hijos y que luego todo se complicó. Que hubo alguna negligencia porque es imposible que dos niños presenten la misma situación al mismo tiempo. Las minitan a los niños del complejo B y al día siguiente fallecen sus niños al mismo tiempo y a la misma hora. Según el hospital, los niños nacieron con prematurez extrema y que por eso estaban en el área de neonatos. Tienen un alto riesgo de mortalidad debido a su condición, son muy prematuros y tienen ciertas condiciones que los ponen así expuestos. En cuanto al hijo de Alisa Garzón, quien fue la primera bebé en fallecer, según su madre a causa de una asfixia, dijo que se realizan las investigaciones para determinar responsables. Él ingresó a nuestra área de neonatología para cuidados neonatales intensivos. Esta paciente lamentablemente tuvo un fallecimiento y el caso ya se encuentra en una auditoría médica. Pablo Arturo Suárez es un hospital público de referencia nacional con certificación internacional y atiende a 2.000 bebés prematuros a través del área de neonatos al año. Helen Quiñones, 24 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!